Caballos de pata blanca con herraduras de acero Caballos de pata blanca con herraduras de acero Hoy vas a abrir que las trancas Antes que salga el lucero Y vas a llevar en alca A la mujer que yo quiero, a la mujer que yo quiero Y su gente por donde quiera, ya saben que soy matrero Y traigo rica riñera, 50 balas de acero Para llevarme en priega El mi caballo lo sé, el mi caballo lo sé Yo sé que estos pretendientes Resumen de ser matones ¡Vamos pata blanca! 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 Yo sé que me andan buscando con ansia desesperada También yo me estoy tremendo por conocer tu manada Y verlos agonizando Comiendo sangre empolvada, comiendo sangre empolvada Ay, dice que la muerte me anda siguiendo los pasos Y yo digo que la suerte me ha de llevar a tus brazos Entonces podría besarte Aunque me den de balazos, aunque me den de balazos Caballo de toco blanca con herraduras de aseo Hoy vas a brincar las trancas antes que salga el lucero Y vas a llevar el arca A la mujer que yo quiero A la mujer que yo quiero